Si usted es dueño de un negocio y usa la música con el fin de atraer a sus clientes, tendrá que pagar por ello. En la resolución del 31 de julio de este año, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó que los negocios comerciales que tengan un repertorio musical dentro de sus actividades deben contar con el pago respectivo. De esta manera, tienen que acatar la Ley 6686 de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, ACAM. El encargado de patentes de la Municipalidad de Pérez Celedón, Gerald Mora, explicó que siempre es un requisito a cumplir, pero que con la sentencia que se dio en la institución se aplica más. Todos aquellos establecimientos que tengan como su norma usar música para fines comerciales, deben de tener esa licencia especial que la otorga ACAM y pagar los derechos de autor por cada uno de los derechos que la música tiene. Y en este caso, nosotros como Municipalidad lo que hacemos es incluir entre los requisitos, que está incluido desde hace ya varios años. El pago principalmente es para negocios como salones de baile, discotecas o conciertos. En la mayoría de negocios tienen emisoras durante todo el día, por lo que en este caso no se cobra. Nos comentaban los reguladores de esta parte de ACAM, que pertenecen a esta asociación, de que tener una gravedora, por ejemplo una carnicería, tener una gravedora donde se está escuchando cierta emisora con cierta música, no tiene ninguna relación directa con el establecimiento. Este requerimiento será solicitado ahora cuando renueven la patente respectiva. Eso sí, en la Municipalidad brindan la información necesaria. A la hora de que la persona hace una renovación o un trámite de una actividad para ese tipo de negocios, se les indica que deben de contar con la licencia especial y pagar los derechos de autor respectivos para el uso de la música. Si usted tiene alguna consulta, puede comunicarse al número telefónico 2524-0689.